Una avioneta de entrenamiento de la Fuerza Aérea Salvadoreña se precipitó a tierra. Dos partes de la aeronave cayeron en las instalaciones de un cementerio privado ubicado en el kilómetro 4 y medio de la carretera de Oro en la jurisdicción de Ilopango. El resto cayó fuera de dicho lugar. En la aeronave iba el capitán Oscar Alexis Torres Umanzor, quien era el piloto, y el subteniente Marcelo Rodrigo Alfaro, quien estaba en proceso de adiestramiento del curso de pilotaje básico. Ambos resultaron gravemente heridos, siendo trasladados en un helicóptero al Hospital Militar de San Salvador. Del impacto, una ala de la avioneta tipo T-35 Piyan se incendió, la cual tenía pocos minutos de haber despegado del aeropuerto de Ilopango.